Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Oye, qué bien está el mercado. A mí me gusta, me gusta estas cosas. Sí que se mueva un poquito, se está moviendo muy poquito las cosas como son. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero por lo menos las altcoins nos están dando un poquitito de vida. Bien sea para comprar, bien sea para vender. Si estás siguiendo la cartera de la comunidad, que tenemos en KuCoin, si no, pues vete a los vídeos anteriores porque por ahí pone cuáles son los objetivos de la cartera. Es mucho más allá que una simple cartera. Y sobre todo si eres alumno, quiero que seas crítico. Quiero que seas crítico. Eso es importante. Bien, resulta del todo monstruoso la forma en que la gente va por ti hoy en día, criticándote a tus espaldas por cosas que son absolutamente y completamente ciertas. Esto decía Oscar Wilde allá a finales del siglo XVIII, antes de fallecer. Y efectivamente, muchas veces la gente te critica a tus espaldas por cosas que son ciertas. Pero ¿sabéis lo que hay que hacer, no? Que te la resbale, sean ciertas o no. Que hablan de ti, que hablen. Que no hablan de ti, que no hablen. Que malda, tú a lo tuyo. Y si hablan bien o hablan mal, es un problema de esas personas. Olvídalas. No pasa absolutamente nada. Que te la resbale. Que te la pele. Así es como se hacen las cosas. En fin, en estos momentos es cuanto, aunque parezca mentira. Me pongo en color a cuando me miras. Tienes momentos en los que más paciencia hay que tener. Hay ganas de, ahora compro, ahora espero, ahora viene no sé qué. Se están haciendo muchas apuestas de lo que va a pasar con los ETF. Si es bueno, si es malo. Si una vez que se apruebe el mercado se va a ir al carajo. A ver, el mercado está ahora un poquito más lanzado de la cuenta. Por aquello se supone, en teoría, de los ETF. Pero, en cualquier momento puede tener un retroceso. Sí. No importa. No es importante. Cualquier retroceso que tenga, tiene una duración limitada también. O no. O va a ser para siempre. O una vez que, vaya, el mercado arriba no va a volver a subir. Ya iremos viendo las cosas. No, pero bueno, pasito a pasito, señores. Bien. Vamos a ir a ver cómo está el mercado, que está bastante bien. Vamos a ver qué pasa con los ETFs. Porque, bueno, hay voces también que piensan que no son tan buenos. Y, hombre, efectivamente, son buenos para unas cosas, no tan buenos para otras. Y, bueno, las apuestas de que, buah, esto va a ser boom. Y cuando se aprueben todo el mundo va a querer Bitcoin. Pertenecen más a nuestro ego. ¿Por qué? Porque estamos dentro de Bitcoin. Lo que queremos es que el resto también estén dentro de nuestro equipo. Es algo social. Es algo que es natural, que es normal. Pero, de verdad, no penséis que Bitcoin es el ombligo del mundo. Porque no lo es. Eso es mentira. Eso no es cierto. Hay muchísima más vida más allá de Bitcoin. Hay valores que ganan más que Bitcoin. Lo que pasa es que, claro, el que no sabe es como el que no ve. Si no sabes qué valores pueden ganar más que Bitcoin. Oye. ¿Vale? Entonces, es normal que pienses porque es lo que te han enseñado. Es lo que has aprendido. Ya está. Pero, de verdad, no eres el ombligo del mundo. Ni lo somos por estar en Bitcoin. Ni por estar en el mundo cripto. Ni somos mejores. Ni somos peores. Ahora sí. Te recomiendo que estés donde estés. Aprendas todo lo que puedas de blockchain, del mundo cripto, de tokenización. ¿Por qué? Porque es lo que viene. Y es donde hay que estar, evidentemente. Por supuesto que sí. Ahora, de ahí a que no hay valores, que ganan más, que pierden más, que tienen volatilidad, que son más estables, que sí son reservas de valor, otros que no. Cuidado con lo que decimos porque hay veces que nuestro conocimiento limita, limita lo que decimos. En fin, chicos, chicas, vamos a comenzar. PlayStation. PlayStation. Bueno, 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 bueno. Pues aquí, aquí está tu pasta. El FTX se gasta 53.000 pavos por dar al abogado y asesor de quiebra. O sea, claro, no se lo gasta de su bolsillo, se lo gasta de lo que tiene FTX. Y lo que tiene FTX se supone que es para dárselo a los afectados por FTX. Esto es el cinismo de, pues bueno, de lo que pasa en los United States of America. Siempre pasa igual, ¿no? Pues eso. Ahí está la pasta. Un poco de pasta basta. Por otra parte, investing, no. No me interesa investing. Me interesa más esto. ¿Por qué pocos inversores apostarían por un ETF en spot de Bitcoin? ¿Realmente pocos? Por las encuestas que se han hecho, la gente encuestada, ¿vale? Ha dicho, solamente el 11% de los encuestados estaba dispuesto a comprar acciones de un ETF de Bitcoin como primera incursión en este activo. Es decir, que la gente... ¿Qué se deduce de esto, vale? No que sea malo el ETF para Bitcoin. Hay que ver el lado positivo de las cosas. Es decir, la gente dice, yo no entraría en un ETF de Bitcoin como primera opción. Compraría Bitcoin directamente. Evidentemente. Evidentemente es lo que pensamos nosotros. Por eso lo tenemos comprado. Ahora bien, más allá de eso, nos lo vamos a pasar, ya os digo que nos lo vamos a pasar muy, muy bien invirtiendo en cortos y largos en los ETF de Bitcoin. De una forma mucho más estable. Ya lo veréis. En su momento, cuando llegue, lo iremos viendo a ver dónde nos los tokenizan y dónde lo podemos hacer. Pero también os digo, posiblemente en Bitpanda y Quad Fury posiblemente también. Pero que la mayoría de la gente esté dispuesta o esté esperando a que se aprueben los ETF de Bitcoin para comprar Bitcoin, nos dice cosas muy positivas sobre esto. Va a ser muy positivo para comprar Bitcoin directamente. Eso les da cierta tranquilidad. Es decir, que se apruebe un ETF de Bitcoin, un fondo cotizado de Bitcoin, y ahí dice, ostras, pues de verdad, de verdad, Bitcoin es un valor que puedo comprar a un arriesgo, evidentemente, de perder dinero. Pero ya no es esa estafa, ese rollo que me contaban, que decía mi director del banco, que me iban a quitar todo mi dinero con Bitcoin. ¿Vale? Y esa es la cuestión. Esa es la parte positiva con la que nos tenemos que quedar. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando ese ETF de Bitcoin se apruebe? Porque la mayoría piensa que, bueno, pues se va a disparar, luego se va a hundir Bitcoin, luego se va a ir para arriba, genera inestabilidad. Pero realmente, si se aprueba, se saldrá disparado. Eso es lo que yo creo. ¿Vale? Pero realmente la caída va a ser equivalente a lo que salga disparado o la caída va a hacer que caigamos por debajo de donde estamos ahora o... Eso no lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque esta otra variable es la que se nos olvida. Se nos olvida que muchísima gente va a comprar Bitcoin tal cual cuando se apruebe el ETF. Más allá de que pase con los ETFs, que vaya más lento, más rápido. Los mesiánicos de Bitcoin piensan que, bueno, pues que en 10 minutos Bitcoin ya va a ser la hostia. Y eso lleva un tiempo. Lleva un tiempo muy serio. Lleva una aceptación por parte del público. Lleva una serie de publicidad que le van a tener que hacer. Un montón de cosas. Esto no es, venga, ya está. Va a tardar años. Ahora, la confianza que va a generar directamente en el valor sí va a ser directamente proporcional a la subida que se va a meter. El retroceso. Habrá ballenas que después de eso digan vamos a coger beneficios, pero hasta puntos tan profundos como se está diciendo yo tengo mis dudas, ¿vale? Yo creo que estamos menospreciando el poder de, digamos, esa ya legalización efectiva del Bitcoin que viene con el ETF. Es mi humilde opinión. No sé lo que pensáis vosotros. Si me lo ponéis en comentarios, pues bueno, pues estaría bien. En fin. ¿Cómo está el mercado? El mercado está calentito. El mercado está salsero. Bueno, tenemos ahí a Bitcoin que de momento, ¿vale? Esta mañana nos ponía justo esta línea de 4 horas que estaba empezando ahí que sí la cogía y si no la cogía ha rebotado y a partir de ahí todas las velas de 4 horas han ido a alza. La vela de diario que es la que más me interesa me interesa más. No es que sea la que más me interesa me interesa más evidentemente que la de 4 horas. ¿Qué pasa? Recordar que estamos aquí en la línea del TP2. Bueno, pues resulta que te voy a cerrar el pico, ¿qué no? Voy a joderte. Bueno, en teoría. Entre comillas, ¿vale? Y de momento estamos por encima de los cierres anteriores. Es decir, hemos venido, ni siquiera hemos hecho un mínimo inferior y ahí estamos. Y encima, con más volumen. Bueno, a ver, para tener más volumen que el sábado y el domingo ya sé que no hay que correr mucho, pero, oye, para ser lunes... Ojo, aunque últimamente los lunes no se están dando mal. Oye, es curioso. Eso está bien. Eso quiere decir que las campanas son buenas. Bien. Dicho esto, vamos a ver cómo termina la vela del día, cómo reaccionamos mañana, a ver si vamos a seguir reaccionando a la alta, o realmente vamos a seguir con una corrección mayor. Bueno, quizás, quizás, quizás el dibujo, para mí, más adecuado, sería, pues si tenemos, hemos hecho esta, una, hacemos esta, dos, hacemos esta, tres, ¿vale? A partir de aquí, ya nochebuena, todo esto, pues podemos hacer un... ¿Para qué? Para buscar una caída previa, digamos, a enero. Luego aquí una subida, volvemos a testear esta zona y volvemos a irnos un poquitito más abajo, más o menos, ¿vale? Quizás ese sea el movimiento. Vaya, qué mal dibujo, ¿eh? Yo creo que por ahí pueden ir más los tiros, ¿vale? Luego se acerca el 10 de enero. ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¡Bum! ¡Pum! No sé. Al final son puzzles, simplemente es un dibujo y nada más, ¿vale? No tiene ninguna connotación de ningún tipo, ni, ¿vale? Como consejo de inversión, ni, ya sabes, con estas mierdas. En fin, al final es una chorrada, ¿vale? Pero yo creo que algo así se puede dar perfectamente. Estos tres botes, lo que venga después, ya lo veremos y nos iremos adaptando. Por eso hacemos trading en el corto espacio de tiempo. Y algo que me gustaría volver a dejar muy claro. Hold es hold. Hold, cuando digo hold, hablo de esos ahorros que tenemos gente que lleva muchísimo tiempo con ello, podemos estar más o menos de acuerdo, no importa. Otros que vendemos y compramos al final del ciclo, al principio del ciclo, lo importante es que tú tengas claro el plan que tienes. Ahora, lo que sí está, debe de estar muy, muy claro, es que lo que está guardado, está guardado y no se toca. Y el trading es para sacar más trocitos de esas cositas, de esos tokens, de Bitcoin, para al final del ciclo tener más y poder vender más. ¿Sí? El hold no alimenta al trading, el trading alimenta al hold. ¿Vale? Vamos a hacerlo así. Y tener siempre en cuenta que todo lo que sube puede subir más y todo lo que cae puede caer más. Dicho esto, de momento lo he dicho, el movimiento de Bitcoin es muy bueno, está bastante bien, nos ha dado ahí un punto importante. Me interesa mucho lo de la mañana, ¿por qué? Porque si aquí tenemos un mínimo y aquí tenemos un mínimo que asciende un poquito, no es muy, 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 muy importante, pero bueno, nos puede decir cositas y lo importante es a ver si hacemos ese dibujo, ¿vale? Que es posible, es posible, es una posibilidad más. En cuanto al total market, de momento que se iba para abajo, mantiene el 1.5, igual que hizo aquí, ¿ves? El dibujo es muy similar, igual que hizo aquí, un poquito más abajo, aquí, bueno, pues de momento lo mantiene, bien. Se ha probado una vez, se ha probado dos veces, pero con un máximo descendente, tampoco es que sea muy importante los máximos, que sea un descendente porque tampoco es una barbaridad de dinero, pero bueno, pero son descendentes, es la realidad. Y la dominancia de Bitcoin, ¡bam! al final le ha dicho, venga, que me voy para arriba, si yo estaba yendo para abajo y se va para arriba, ahora la dominancia para arriba, se va para arriba, la dominancia también se va para arriba, eso quiere decir que a pesar de que, bueno, ha parado, rebota un poco, sigue habiendo dudas sobre, bueno, pues las altcoins si van a seguir o no van a seguir haciendo de las suyas, bien. Respecto al dólar index, bueno, ahí está, intentando mantenerse vivo, bien, y las altcoins, bueno, lo primero que tenemos es DOT, sí, porque es la petición que tenemos de Eric, Eric nos ha pedido DOT, Polka DOT, pues de momento, el rebote que lleva en el día de hoy, después de haber caído a esa zonita, está bastante bien, ¿qué pasa? Que bueno, puede seguir, por supuesto que puede seguir y de momento la zona de soporte la tenemos en 5.7, esa es la zona de soporte más importante, eso quiere decir que las zonas intermedias de soporte, ¿cómo? Esta que te está, aquí está en línea de líneas, en 6.10, bueno, pues puede ser una zona que funcione también como soporte intermedio y a partir de ahí rebotar, ¿vale? Igual que hizo aquí, veis como aquí vino más o menos esa zona y rebotó perfectamente, no hace falta ni siquiera que baje, es más, no hace falta ni siquiera que baje más, de aquí puede rebotar, irse a la zona de 10 y pico y ya toma por saco, ya está. Ahora bien, no es lo que realmente tiene pinta, la pinta que tiene es que tenemos un doble techo en RSI, lo veis clarísimamente, tenemos una zona intermedia con este vértice, ahora, si perdemos este vértice, pues bueno, iremos más abajo y podremos comprar un poquito de DOT más abajo, creo que la zona de 5.70 como soporte debe funcionar perfectamente, a no ser que hubiera o hubiese una hecatomba en el mercado, ¿por qué? Porque todas las altcoins están en un punto súper importante, ¿cuál? Este, esta ruptura, ¿vale? Está en muchas de ellas, de hecho DOT está un poquito retrasado con respecto a otras, ¿vale? Ahora, vamos a ver para esto, que es que hay que verlo, el índice de las Big Caps, ¿qué ha hecho el índice de las Big Caps? Pues después de tocar una vez la resistencia, dos veces la resistencia, tres veces la resistencia, a la cuarta ha roto y se está apoyando en la zona, está intentando consolidar este movimiento ascendente que tampoco es ninguna barbaridad, ¿vale? Fijaros que es una subida hasta el punto en el que estamos de un 42% y un 55% hasta el máximo. No es una barbaridad en cada punto, subió, bueno, aquí está subida consolidada hasta que rompió esta línea, aquí consolidó bastante bien, rompió la resistencia y ahora está en ella. Romper esta resistencia en el mercado, parada, volver a perderla, irse abajo, las altcoins no suelen funcionar así, no suelen funcionar así, tiene que haber una caída muy potente de Bitcoin para que las altcoins hagan boom y se te vengan otra vez hasta esta zona de la línea de tendencia o hasta estos mínimos que es donde se irían en caso de una caída potente de Bitcoin. Pero normalmente nos suelen engañar y suelen hacer todo lo contrario, es decir, cuando parece que se van a ir todo abajo de repente hace boom el mercado pega un pepinazo y lo que ahora es un soporte quizás se pruebe después o inclusive un poco más arriba. Es una teoría loca, es una práctica loca, es que ya ha pasado anteriormente. Entonces, igual que cuando caemos hay que andar con más cuidado, ahora las cosas se dan la vuelta. Yo entiendo que después de tanto tiempo, tantos meses de mercado bajista, año y pico, es complicado empezar a, de hecho ya lo digo muchas veces, los alumnos lo sabéis, es muy complicado el decir estamos en mercado alcista, esto mola, ¿vale? Sí, es complicado, al principio se está tragando un poco y dices, jodo, pero la realidad es esa, ¿vale? Ahora bien, ¿podemos caer hasta esta línea? por supuesto que sí, ¿vale? Y sería esa caída en el mercado, esa catombela que bueno, diríamos, ¿qué pérdida podrían tener de media? Un 20%, más que asumible, más que asumible, no solamente en un trade, sino, bueno, mucho más en un hold, ¿vale? Con lo cual, de verdad, relax, que esto, una caída ahora mismo del 50% en alguna altcoin, sí, puede ser alguna que haya subido muchísimo, tal, pero, este, que es nuestro gráfico de nuestra cartera, ¿vale? Del índex, el índex de nuestra cartera, se parece bastante este índex al índex de las big caps, ¿vale? Sí, ha hecho lo mismo, ruptura, pullback, así que, relax, bien, vamos a seguir con las altcoins, pares USB, bien, bueno, ya hemos visto lo que teníamos, ¿qué tenemos en las perdedoras? LPT, PHF, USM, Melos, 10%, se está poniendo interesante para hacerle ahí un no sé qué, qué sé yo, lo que pasa es que siempre me pasa igual, Cuando Melos rompe, uy, Melos rompe, cuando Melos rompe, pues, mirad, hay una zona más o menos, aquí, que fueron todos estos máximos que hizo, máximos, aquí se apoyó, aquí se apoyó, ¿vale? Y creo que esa línea, si cayese ahí, yo sí le haría una entradita interesante, cuando sube desde esta zona a la siguiente, ¿vale? Más o menos entre zonas que tenemos aquí un 35%, ¿podrías comprar aquí 1, 2 y 3 la picadora MulinX? Perfectamente, eso ya al gusto de cada uno, pero como estamos perdiendo peligrosamente la zona del 50% de RSI, yo voy a esperar un poquito a ver cómo reaccionamos y toda esta zona que hizo aquí de consolidación esta zona de RSI, pues quizás nos haga un poquito más de soporte un poco más abajo, sería mejor, yo creo que hay que sanear un poquito todas las gráficas que están un poquito aceleradas y sería mejor eso, que retroceda todo un poquito más, un poquitito más, que nos dé la posibilidad de comprar un poquitito más, ¿vale? Y después ya veremos, y ya lo que pase con ETFs, no ETFs, ya lo veremos porque no tenemos ni puta idea de qué es lo que va a pasar, esa es la realidad. Waves, también está por aquí, Luna, hay muchas emperidades, ¿vale? El 7, el 6, Londra, DAG, 6%, bueno, está todavía dentro de toda esta zona de consolidación, respetando soportes, porque han subido muchas, hay algunas que han subido un montón y otra, que la tenemos en la cartera perdiendo hoy un 6%, bueno, todavía no se ha venido tampoco a la parte del soporte, o sea que bueno, ahí está, y después de tocar una línea de tendencia una vez, intentar ir otra vez a por ella y no ha podido, pues tampoco pasa nada, no pasa absolutamente nada, que se nos viene a la zona de 20, bueno, pues tendremos una buena compra, que no, ya hemos comprado, y como no sabemos si se nos va a venir aquí, si se va a quedar aquí, o si desde aquí va a rebotar, más vale estar dentro, que mucha gente, hay mucha gente demasiada, y sobre todo a mí me fastidia por gente que tiene los capitales importantes, que todavía está pensando en comprar Bitcoin en 20.000. es complicado, yo sé que es difícil, que muchas veces superar eso es jodido, pero la realidad no le dice las cosas, no le dice las cosas, ¿vale? ¿A mí me hubiera gustado comprar más, más abajo? Pues claro que sí, pero vamos, yo os he dicho en cada momento el porcentaje que tenía invertido de la cartera completo, todo, que me queda liquidez, pues claro, que me encanta tener liquidez, pues claro, porque las oportunidades las aprovecho, nada más, que tengo esa parte por si acaso luego en el ETF se cae, pues claro, pero como no sé lo que va a pasar, pues yo lo guardo tranquilamente, por el camino voy haciendo otras cositas y ya está, cositas con qué, con el ánimo de entrar en un algo y en no sé qué, en no sé cuántos, para conseguir más, para tener más qué, satosis, satosis, o lo que cada uno crea conveniente es su cartera, yo digo lo que yo hago, bien, seguimos con bastante negativos, sushi, tezos, también está por aquí un poquito, talte, no sé quién perdía soporte en tezos, alguien había, había por ahí que dejaba de soportar tezos, Matic, también lo tenemos por aquí, Jatematic, los presearch, ahí se van subiendo, Río, perdiendo un 5,50 y pico, la tenemos en carterita, tengo ahí una alerta puesta, a ver que me avise, por si le meto, pero de otra manera, no para la cartera, la cartera ya está ahí con lo suyo, pero sí tengo una zona de soporte que me interesa bastante, no es de las que me preocupan, esas tienen que hacer su camino, fijaos dónde está la reseguilla, así que maravilloso, WAN, también en NKR, bueno, los Axis perdiendo, Coti también de lo suyo, bueno, ahí va cada uno, veis, ICP, que subía tanto, pues ahora está recortando un poquito, y es mala porque recorte, no, no, está dentro de la zona que es lógico, vale, donde tiene que consolidar, incluso todavía puede caer un poquito más para volver a recuperarlo, es algo que es totalmente normal, que son cosas de días, de días, no os preocupéis con esas cosas, vamos a la parte más positiva que tenemos aquí a WAN Earth subiendo un 21%, muy bien, IOTX, fijaros que decíamos ese posible doble techo tal, y al final, mira, pum, ahí está, otra vez a por la resistencia, muy bien, muy muy bien, si supera esta zona, bueno, yo creo que deberá de consolidar un poquito antes de superarla, pero tiene bastante buena pinta IOTX para este ciclo, también, sé que hay mucha gente que os gusta, y me parece que es genial, vale, CIRRUS CTK STX, también, 11% al alza, el TP2 yo creo que está ya más que superado, y deberá ahora madurar esta subidita por encima de él, vale, es súper importante eso, para poder alcanzar cotas más altas, poquito a poquito, y lo está haciendo muy muy bien los cortos de Bitcoin, subieron un 10%, pero que, insisto, no es nada, mientras no rompamos de toda esta línea de tendencia y parece que de momento no la rompemos, ha estado a lo largo del día intentando hacerlo, pero bueno, tenemos una abanicada que podríamos poner también por estos máximos, pero, o sea, mover de aquí a aquí tampoco, a mí no me, o sea, y qué, más bien, ay, para que toque en este, 1, 2, 3, 4, toques, 5, 6, 7, vale, esa es la línea real, no me importa esto, me importa más las zonas horizontales, es decir, recuperar la zona de 800, si nos haría ese retroceso, vale, nude LSS, LSS, INJ, Injected, lo tenemos en carteras, otro 7% al alza, muy, muy bien, y al final, pues unos, tienes en cartera unos que van más abajo, otros que van más arriba, la cartera está en positivo, o sea, vamos a verla, para que la podamos echar, un ojito, vamos a ver si me deja aquí ponerla por aquí, que podéis ver que es que esto no es, uy, así debería estar, ¿dónde está? ¿Ves esta? Aquí está, ¿veis? aquí lo tenéis, o sea, está en positivo, a pesar de los pesares, ¿y qué? No pasa nada, habrá veces que pueda estar en negativo, y no pasa absolutamente nada, esto es así, pero a pesar de la que está cayendo, hay mucha gente, ay, da, es tan positivo, señores, relax, don't worry, pipijo, bien, seguimos con las altcoins, si Dios quiere, bueno, INJ, muy bien, don, ANFI, 4.23, después del retroceso que tiene, está, para mí está en zona de compra, perfecta, ¿que puede caer más? Sí, evidentemente, claro que puede caer más, por supuesto, todo lo que cae, puede caer más, ¿vale? Lo insisto, una y otra vez y mil veces, no me importa, pero para mí está en zona de compra, porque es una zona en la que, ha rebotado ya varias veces, ha demostrado que, puede ir a alzar en esa zona, y si cae un poquito más, pues se le puede comprar, un poquito más, creo que está en una zona, muy muy rica, que se viene a la parte inferior, fijaros que cada vez que toca la parte inferior, los rebotes que pega, son súper importantes, ¿vale? Entonces, es una cuestión nada más de paciencia, ahora, ¿qué distancia tenemos? Más o menos, para sacar, pues un cien por cien, jala, casi nada, una guarrería, en fin, me voy a hacer una entrada, en fin, a tomar por culo, bien, HNT, BAKE, BLOCK, 3.25, ahí está, todavía está un pelín retrasadito, ya pasa como, algunas altcoins, veis, esta es la zona, más importante que tiene que pasar, soporte, 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 resistencia, resistencia, o en el momento que la rompa, empezamos a, empiezo a interesarme por él, ¿vale? Ya sabéis que mientras no pasen esas zonas, no me intereso mucho, me interesa mucho BLOCK, ¿vale? Me interesa mucho, no nos vayamos a engañar, pero, no en este momento, los KuCoin Shares, ahí también hay con lo suyo, FED, MDX, OPU, FANTOM, 2.54, también alguien me ha dicho, eh, mira, échame un ojo a FANTOM, pues está en una zona de resistencia, donde ha tocado justo, ¿vale? Y se viene atrás, ahora, debe de consolidar un poquito más en la zona, debe de coger chicha, se ha relajado muy poquito el RSI, ¿vale? Mirad que los RSI se relajen bastante, que pierdan incluso el 50%, eso es bueno, para que luego puedan tener otro punch al alza. MONERO, otra de las que suben, 2.44, al alza, y lo dicho, si encima la vemos contra Bitcoin, pues eso, yo no digo nada, que luego otro se sabe, luego me decís que no os digo las cosas, bueno, pues yo ya lo voy diciendo en estos días, ¿vale? Y bueno, pues ahí está. BET, otra que está en cartera, otro 2.33 al alza, hoy estaba, ha ido, pues bueno, pues un buen pellizquito a la baja, y, ¿qué tal? Bien, ¿no? Nos ha sentado bien, pues eso, os lo he dicho. Y a partir de aquí, bueno, Stor, para el trading, que a mí me encanta tratearla, es fantástica, igual, otra que se nos ha venido un poquito abajo, pero, enseguida, pum, sigue su camino, como todo el mercado lo está siguiendo, LINK, 1.1.26 al alza, hoy, de momento, bueno, pues ha intentado venirse abajo, en diario, veis, ahora, ha estado jugando un poquitito, una zona de mínimo, se fue, no vino arriba, ahora viene a hacer otro mínimo, bueno, pues a ver si consigue hacer algo diferente, ya lo veremos, Pilecoin, 1.1.50 al alza, fijaros, pum, de momento en 4 horas, la vela es bastante bonita, la recuperación, ahora, ¿llegará al máximo anterior? Pues vamos a ver cómo se toma el mercado el día, porque ha sido un día de, pues eso, esa caída, pero con un rebote importante, ¿había alguna noticia falsa por ahí sobre los ETFs, que si no se aprobaban y tal? Yo no sé lo que ha afectado o lo que no, tampoco me preocupa demasiado, ¿vale? Solana sube un 0.90, igual, ¿vale? Tenemos una mecha aquí, que ha sido bastante importante, pero no se ha rebotado, son menos al árbol, de momento son menos al árbol, más allá de eso, la caída que ha tenido, vamos a terminar con Bitcoin, la caída que ha tenido Bitcoin, a lo largo del día, vamos a ponerse aquí en 4 horas, pues esta vela que es la más, la más asin, asin, asido y asin, se lo hemos contado, que es la última del domingo, o la última, no, la última del domingo, sí, la última del domingo, y ha sido una caída del 1.74, o sea, es que tampoco es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo, llevamos a una caída del 10%, bueno, en este momento es incluso menos, desde máximos, ¿cuánto? ¿cuánto hemos hecho? Yo creo que lo máximo se hizo, fue aquí una caída de un 10, 9.99, 10, ahora mismo estamos en una caída desde el máximo de un 7%, de verdad, chicos, que esto no es nada, si pensáis que esto es una caída, lo que os espera va a ser muy malo, va a ser muy chungo, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado, sobre todo si estáis en futuros, porque bueno, la volatilidad en cualquier momento se puede disparar, y aquí se pueden repartir muchas lágrimas, muchos pañuelos, ¿vale? Y no estamos para pañuelos, estamos aquí para que estamos, para ganar dinerito, ¿no? Pues eso, venga. Termino aquí, chicos, chicas, mucha paciencia, vigilar muy bien, corroborar las noticias que salgan, porque ahora salen noticias con muy mala leche, y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. ¡Chau, chau!